Buenas, este es mi primer tutorial. Quería enseñarles algunos truquillos con Photoshop. En este primer tutorial voy a enseñarles cómo crear polígonos regulares siguiendo unas directrices más o menos simples. Con este tutorial se pueden crear polígonos, ya sea en triángulos, cuadrados, pentágonos, de cualquier tipo, cambiando únicamente un par de cosas que se puede adaptar. Lo primero sería abrir una imagen nueva, o si se está trabajando sobre una imagen ya existente, abrir una capa nueva. En este caso yo voy a crear una de 10 por 10 centímetros con una resolución de 150 píxeles por pulgada. Aquí la tenemos. Y lo primero de todo es dibujar una línea. En este caso vamos a usar la herramienta de selección de rectángulo. Se puede determinar el tamaño de la línea, como lo queráis, para sacar lo que es el radio, tomando lo que es la medida de la regla. En este caso, pues como tampoco va a proceder una cosa muy exacta, pues dibujo una ahí arreo. Y luego, posteriormente, pues la pintamos con la herramienta pincel. Después volvemos otra vez a seleccionar rectángulo y le damos en transformación libre. Ahora, lo que hay que hacer es mover lo que es el eje de rotación, manteniendo la tecla Alt, pulsamos y lo arrastramos hasta el extremo. Y ahora es donde viene la parte que da la magia a lo que es el efecto. Hay que cambiar lo que es el valor este de aquí y poner un número concreto, dependiendo del polígono que lo vayamos a crear. Ese número se conseguirá dividiendo 360, que es más o menos lo que es el ángulo de una circunferencia para dar una vuelta completa, por la cantidad de vértices que se supone tenga el polígono. En este caso, vamos a hacer un pentágono y vamos a dividir, que es 165, los 5 grados del pentágono. Yo ya sé lo que es la cifra, pero para mostrarlo de una forma más visual, voy a abrir la calculadora. A ver si se abre, bien. Cogemos 360 y dividimos entre 5. El resultado que nos da es 72, por lo tanto ese va a ser el número que introduzcamos. Como vemos, la línea se ha desplazado y ahora lo único que habría que hacer sería repetir el proceso. Vamos a probar y para coger y poder sacar el mismo resultado, como veis, solo se ha movido lo que es la línea, pero no se ha repetido. Ahora, para poder sacar todas las líneas que queremos desde las que haya en el centro, hay que repetir una combinación de teclas. Control, mayúsculas, Alt, T. Todo a la vez, son 4 teclas. Control, mayúsculas, Alt, T. Y como ves, sale otra línea. Y otra, y otra, y otra. Y ya tenemos las 5 puntas de nuestro pentágono. Queda como una especie de estrella de 5 puntas. Todo en la misma capa. A ver, voy a mover esto para abajo. A ver, seleccionar. Bien, aquí la tenemos. Ahora, para poder hacer nuestro pentágono, vamos a abrir una capa nueva. Para que las puntas de la estrella que nos va a guiar no nos estropee. Y sobre esta, es sobre la que vamos a dibujar con el lazo poligonal, el pentágono. Vamos a ir de punta a punta. Marcando cada una de las esquinas. Y ya lo tenemos. Luego cogemos la herramienta de relleno y pintamos el pentágono. Y luego ya lo podemos girar para alinearlo como queramos. Desmarcamos la capa de abajo. Y ya lo tenemos. Un pentágono regular, con todas las esquinas iguales. Que claro, también está la cuestión de si lo queremos hueco. Puede darse de que no queramos un pentágono macizo, sino hueco. En este caso, pues es más o menos simple. Volvemos a seleccionar el pentágono. Vamos a selección. Modificar. Y vamos a contraer. Aquí, pues dependiendo del grosor que queramos en el borde, le daremos un número. En este caso, tenemos 20 píxeles. Vamos a darle OK. Y vemos como se ha contraído lo que es la selección. Vamos a suprimir. Y se borra lo que es todo el interior. Y bueno, ya tenemos nuestro pentágono. Espero que os haya gustado este primer tutorial. Y nada, que veremos a ver si cualgo alguno que otro más. Hasta luego.